Con su venia, diputada, diputados, desde la 63 legislatura fue la última reforma que se hicieron tanto a la ley de aeropuertos como a la ley de aviación civil, donde sin duda alguna se sirvieron con la cuchara grande, como decimos, fue donde a discreción se dieron concesiones y donde todo a modo nada más de unos cuantos. Yo siempre lo he dicho, empresarios de cuello blanco. Yo creo que llegó el momento que esta cuarta transformación ponga orden, ponga orden y sobre todo que se refleje en el respeto a los usuarios, que se le brinde esa calidad que se merecen día con día, que la decisión de llevar o no llevar en su momento sea del usuario, que ya no se esté robando de manera arbitraria como se hace día con día. Por eso hoy los diputadas y diputados de esta cuarta transformación estamos comprometidos con el pueblo de México. Y es por eso que estamos tomando esta decisión de reformar estas leyes a la ley de aviación civil, que sería la primera. De esta viene otra reforma donde estamos buscando el acuerdo y el consenso con las diputadas de todas las fracciones, porque deben de estar sobre encima los intereses del pueblo antes que los particulares, como lo han venido ahorita diciendo varias diputadas y diputadas, donde es claramente que se está a favor de todo y en contra de todo y a favor de nada, como siempre se han manifestado. Es de gran relevancia estas modificaciones encaminadas a modernizar y profesionalización de las organizaciones encargadas de la capacitación del personal técnico de todo lo que tiene que ver con el tema de aeronáutica. Posteriormente, como lo dije, vamos a abrir una segunda etapa en la que no haya cavidad para ningún tipo de abuso por parte de las aerolíneas que actualmente se justifican bajo el principio de libertad tarifaria y de otras cosas. Ya estuvo bueno. Nosotros vamos a poner el ejemplo. Yo creo que es la oportunidad que se tiene para que el Estado demuestre cómo se debe de operar, cómo se tiene que dar el respeto a los usuarios y cómo se tiene que poner un alto al saqueo de los usuarios. Ya estuvo bueno. Y con esto le estamos diciendo al pueblo de México que no están solos, estamos de su lado. De ninguna forma se deben aumentar las sanciones para terminar con las prácticas abusivas de las aerolíneas de no respetar los horarios asignados por la autoridad aeroportuaria. No, tienen que respetarse y si no se tienen que sujetar ya a que se cancelen las concesiones actualmente. En el Partido del Trabajo vamos a votar a favor, vamos a votar a favor de este dictamen, porque votar a favor es estar a favor de los usuarios de las aerolíneas del pueblo de México. Hoy el usar hoy un avión ya no es un lujo, es una necesidad. Puedes viajar, llámese placentero, llámese de trabajo, llámese de turismo, pero en todo momento tienes derechos y esos derechos llegó el momento de que se tienen que respetar. Y hoy aplaudo a las diputadas y diputados de esta transformación que estamos dando el gran paso que se necesitaba a la reforma a la ley de aeropuertos y de aviación civil. Viene la segunda parte en la que vamos a irnos más aún, porque se respete el equipaje, porque el infante llegue hasta seis años, porque el adulto mayor pueda viajar con apoyo sin costo alguno. Vamos a irnos a que se respete y se le den los derechos al momento que el usuario tiene. Muchas gracias, diputados, y enhorabuena. A favor, el Partido del Trabajo.